¿De verdad crees que me llevarás a algún sitio? No, a algún sitio no. Ah, a la cárcel. Exposados. Mañana a las 11 menos cuarto en Antena 3. Bienvenidos al corazón del fútbol con Kia. A la cárcel, patrocinador oficial de la Euro 2016. Llega un momento en la vida en el que quieres experimentar nuevas sensaciones al volante. Disponer de la mejor tecnología. Disfrutar de la estabilidad y el confort. Y no renunciar a la deportividad. Llega un momento en la vida en el que el cuerpo te pide el nuevo Renault Megane. Absolutamente nuevo. Absolutamente Megane. Condúcelo ahora, desde 150 euros al mes. Dos euros, por ejemplo. Oye, este es el nuevo S7, ¿eh? Espera. Te tengo que apagar. Ok. Samsung Pay, tu nuevo método de pago. Seguro, sencillo, ahora. Rastreator y... ¿Han subido el seguro del coche? Pues compara, es gratis y verás cuánto ahorras. ¡Guau! Pues eso. Rastreator, tu comparador. Tranquilo, puede continuar su viaje. Problema, solución. Lo último ya está aquí. Línea directa. Por el precio de un tercero, es el seguro con todo. 902123272. ¿Quién soy? Tiene una amnesia permanente inducida químicamente. Es un puzzle. Blind Spot. Tenemos la primera pieza. Muy pronto estreno. Presentamos el nuevo Fusion. Ahora llévate de regalo la segunda línea móvil con 3 gigas y estrénala con este Huawei con 209 euros de descuento. Movistar. La Tierra ya no tiene a un único héroe. Ahora tiene a Supergirl. Estreno exclusivo. Traeme a esa chica. Muy pronto estreno en Antena 3. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. I wanna wake up in 1985. And cause you go in the backseat of my dead scar. Nuevo Citroën C4 Cactus Rick Call con Grip Control. Hecho para la aventura. Citroën. Súbete a la ola del super pibe Citroën y no te quedes sin tu pibe por tres. Ahora es el momento. Este verano, cada vez que repostes en Cepsa, te devolvemos un 5% en tu cheque ahorro Carrefour. Cepsa. Tu mundo más eficiente. No pienso morir aquí. Infierno Azul. Solo en Cines. Mercedes Benz. El mejor o nada. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Mire el arma! Lo siento, Rayo. Tengo un plan. Te necesito para salvar al mundo. ¡Oh, Dios! ¡Un espía y medio! Durante el verano se producen cambios en el apetito de los niños. El aumento de la actividad física o las altas temperaturas hacen que tengamos que estar más pendientes de la alimentación de los más pequeños. En el programa Objetivo Bienestar te contaremos qué alimentos son los adecuados para mantener una dieta equilibrada en niños y bebés. Ahora en Burger King tienes 9 Chicken Nuggets por 1,49. Vuelve a Burger King la increíble oferta de 9 Chicken Nuggets por 1,49. Trabajar y más trabajar. Necesito un respiro. Reserva tu vuelo y hotel con Expedia y ahorra un dinero que podrás gastarte en lo que tú quieras. Expedia.es Nuevo Fiat 500S. Testado. Para chicos malos. Gama 500 con 4 años de garantía desde 8.700 euros o 95 euros al mes. Tinto de verano la casera. Que no nos falte. Podemos mostrar un Dacia Sandero sobre un puente infinito. Mostrar su resistencia atravesando un desierto. Dejar que el sol realce su figura. Pero seamos prácticos. Si quieres un Dacia Sandero desde 6.200 euros, date prisa. El plan PIBES se acaba. Tienes dos opciones. Puedes soñarlo o lanzarte y reservar. Venga, busca un lugar en el centro de la acción. Seas como seas, te guste lo que te guste, todo empieza aquí. Booking.com. Booking.yea. Al nacer, era el hombre más rico del mundo. Pero al morir, seré el más pobre. Porque la riqueza no se mide en dinero. Se mide en tiempo. Y no tienes más remedio que gastarlo. Así que, gástalo bien. Martini. Play with time. Un edredón de plumón siberiano al contratar un seguro de vida. Y un sellón de masaje. Una raqueta personalizada. Un mini ventilador. Una barbacoa último modelo. ¿Tú necesitas esto? En National Netherlanden pensamos que el mejor regalo es ayudarte. Por eso te ofrecemos plan crecientes y ALP. Un plan con rentabilidad y grandes ventajas fiscales. National Netherlanden. Tú importas. Llegan los 31 días locos de McDonald's. Cada día una oferta increíble. Como un Big Mac o un McFlurry por solo 1,50. Solo en julio. Solo en la app de McDonald's. ¿Va a aparcar ahí? Tiene un pared, tío. O una cámara de visión trasera. Con innovaciones de clase superior. Opel Mocha. También con Wi-Fi 4G. Por 15.800 euros, incluye Opel All-Star con Wi-Fi 4G. Adeslas. Número 1 en seguros de salud. Y ahora con Adeslas. Tres meses gratis. Co-innovamos. Innovación colaborativa. Un recorrido por el trabajo de las empresas desde el campo al cliente. Muy pronto. Adeslas. No va. No va. Mayonesa. Ella me va a hacer. Me va a hacer el mayonesco. Llama al 1444. Quédate, quédate el chocolate. Quédate. 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 Quédate venir. Quédate. Quédate verano. Quédate. Quédate Galicia. Galicia. El buen camino. Descubre Quaker Cruisly. Crujientes granolas con avena e irresistibles trozos de chocolate para disfrutar tus mañanas. Quaker, el experto en avena. En Burgo de Arias, desde siempre le ponemos cariño a todo. Como cuando hacemos nuestro queso siendo fieles a su receta original y única. El mismo cariño que tú le pones al elegirnos. Ese es nuestro ingrediente especial. El que hace tan rico a Burgo de Arias. Qué rico. ¿Cómo lo has hecho? Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Y ahora con tanto cariño que es más fácil de desmoldar. Nuevo Burgo de Arias. Ponle cariño. Algo dicho. George Ormani. Un hijo te cambia la vida. ¿Cuántas veces lo has escuchado? El día que llega lo cambia todo. Y seamos sinceros. Es la única persona en el mundo que quieres que sea mejor que tú. Que llegue más lejos. Y cuando lo consigue, es imposible de describir. Nutriven. Superándonos para que ellos nos superen. ¿Rebajas? No. Solo los Red Sail dan la felicidad. Descubre miles de ofertas en televisores, portátiles, smartphones y mucho más. Y sé más feliz que en las rebajas. Ser feliz cuesta muy poco. Media Mark. Con limón original o con limón dry. Exige el limón perfecto. Hacer una de las mejores cervezas del mundo es relativamente sencillo. Hay que salir ahí fuera. Buscar las tres mejores cebadas y los tres mejores lúpulos. Y dejarla madurar en bodega el tiempo necesario. Hasta conseguir lo que estabas buscando. Selecta de San Miguel. Hay que explorar. Aparca sin manos. Aparca sin estrés. Con sistema de aparcamiento asistido. For Focus. El plan pibe se acaba. Aprovecha los pibe days. Rubén. Rubén. ¿Qué le pasa a esto? Rubius. Rubius. Se lo hemos puesto fácil a Pepe. Ahora tu Fanta con tu mote y el de tus amigos. Atrápala si puedes. Entra en fantafauna.er y descúbrelo todo. Un día Malibú. Me siento a desayunar. Doy una vuelta. Salgo de bares. Bebo Malibú. Porque es verano. A Trasmedia pone un gran escenario a tu disposición. Saca el artista que llevas dentro y déjanos con la boca abierta. Llama al teléfono que aparece en pantalla y participa. Porque tú lo vales. Porque tú sí que sí. Todos los que puedan salir salgan ahora mismo. Estos payasos han perdido 800 millones de dólares de golpe. Necesitamos ayuda ya. Has perdido mucho dinero. Me quitaron todo. Voy a enviar a uno de mis hombres para ver si consigue respuestas. Dios mío. Estamos juntos en esto. Disparen. Estreno exclusivo. ¿Cómo te llamas? Lucifer. ¿Cómo te llamas? Exacto. Lucifer. Muy pronto en Antena 3. ¡Vale! 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 ¿Los has dibujado tú? Sí. Coge uno. Un regalo. Yo no acepto regalos. Gracias.